una a una vamos por una aquí va la Giovanna ahí va la Giovanna ya Armando esta colonia si es grande mire ve yo pensé que era chiquitita yo también pensé que era más pequeña porque nunca había entrado a todos los calles es que uno cuando ya siente solo llegaba al califón de mi abuela si Vande le dice que la chica también es bien no le alcanza a recorrer a Ancauta o a donde ella estaba diciendo que la colonia aquí es parecida a esta pero ahí hay casa buena ah pero Costa Brava si pero ahí hay bastante casa buena pero aquí si hay bastante necesidad buenas que tal como ha estado madrecita gracias a Dios su nombre Adilia Adilia Merita y Merita fíjense que le traíamos una pequeña ayuda de parte de gente de buen corazón que le mandan a regalar esta bolsa llena de muchos productos gracias así que si la toma se la dejamos y si no pasamos a otra casa no bendición si la toma ok bueno entonces las personas que la mandan a regalar miren los videos así que si gusta decirle gracias a ella gracias que el señor las bendiga mucho más si porque estamos malísimos les digo necesitados siempre demasiado necesitados bueno entonces ahí le va a quedar la bolsita suya muchas gracias ¿algo pesadista? ¿cuál está? ya tú ahora si se siente rica la gare parece que va a llevar es vos Nelson no no sos vos sos vos no sos vos sos vos no sos vos como te llamas vos antes no sos Nelson porque el otro andaba con camisa roja este otro vos sos entonces vos no sos Nelson es que andamos buscando un Nelson para dar 5 dólares pero no sos vos ah vaya vamos a ver si lo encontramos si 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 eh bichita anda como nosotros pegados de la vuelta que damos ¿cómo? que este Josué anda con nosotros donde andamos como él en bicicleta así le digo ajá a él lo ha visto a la mona por los que quiere en todo lo que hemos andado aquí a la besa andamos en bicicleta también más suave pero hasta te está bañando Armando está ahí no ya me la acabé ¿cómo? ¿otra? si es rico es así cama es que nos falta todavía ¿dónde? nos falta todavía el otro lado de la colonia un paso un paso un paso un paso más ya hicimos como cuatro no lo que pasa es que hemos andado así son cuadras no es que son calle principal es una dos y así va después de la principal que es la otro lado ahorita nos faltan cruzar los que estamos así porque aquí es la principal y de aquí falta para abajo si no me equivoco vamos a terminar la casa de aquí no veníamos de aquí pues no para aquí vamos ¿y el hermano? ¿para acá falta o no? falta para acá para abajo ah vaya aquí ya vienen de otra colonia ¿quiénes serían? ¿de qué colonia vienen ustedes? aquí las milagros de Dios ah siempre nada más que están a la orilla ah ok ah es cierto solo llegamos al tope ¿verdad? al tope ajá es cierto bueno entonces aquí les vamos a dejar las tres suyas una suya una suya una suya si gusta agradecer a las personas que miran los videos ellos son los que hacen posible esta ayuda sí gracias por todo lo que están viendo ok es una gran bendición ok ok y ustedes gracias por todo lo que están haciendo y es una gran bendición para nosotros acá no llegan este tipo de ayudas no no ok bueno entonces aquí les vamos a dar sus canastitas gracias bueno bueno bendiciones yo les bendigo gracias 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 vaya yo creo que para abajo falta como vamos aquí el hino ya estuvo vamos a gastar las casas ya se las llevamos faltan cinco ah y el hino ya se acabó el hino ya estuvo el hino ya estuvo no pero falta todavía el hino aquí hay todavía si ya sé ajá pero el hino el hino el hino el hino todo todo y estas ajá vaya yo que pensé que íbamos ir a otro lado buena no ya pues si si así allá si aquí se van todos pues lo importante es que si están llegando la gente que necesitan no hemos ido como a todos los lugares así exactamente como si no porque vaya por ejemplo ellas tres las habíamos dejado porque viven a la orilla de la calle entonces ellas vinieron acá porque la orilla de la calle no hemos pasado no solo hay tres están haciendo pupusa no tortilla aquí también aquí también aquí también aquí también pasamos aquí pasamos ok buenas gracias domadores perros domadores perros domadores perros que tal como está usted usted la mera mera la tortilla a vender se asustó dos perritos descaron aquí venimos a comprar tortillas pero bueno mejor dicho si nos regalaban mejor todavía a como la 2 a 4 por las cosas y allá como dan 4 por las cosas 5 4 4 pero más pequeñas quizás a 3 por el dólar vale cuál es su nombre verónica alizette vaya fíjense que le mandan a regalar esa bolsa llena de productos de primera necesidad si acaso le sirven y si no pues la llevamos claro que sí una gran bendición bueno entonces se la vamos a dejar por ahí pero si gusta agradecer a las personas de buen corazón que le mandan a regalar esto ellos vengan a los videos y les van a ver gracias primeramente gracias a Dios verdad porque es una gran bendición y si no fuera por él pues no estuvieran aquí exacto y gracias a las personas que se toman la molestia de ayudarnos con esa gran ayuda porque para nosotros es una gran ayuda ok bueno entonces se la dejara muchacha y vamos a por la tortilla más ratito con permiso gracias adiós mamones que rico mamones hola quien me habla hola dígame gracias ajá tengo tres niñas pero no he estado cuando pasaron ah ok y aquí siempre la colonia si vale le vamos a preguntar a Medardo lo conoce él si si Medardo Medardo ella vive allá arriba dice pero no estaba cuando pasamos si la dejamos allá que barbaridad no le vamos a dejar al papá de ella no es que ella no estaba es que ella no estaba no estaba ok entonces que bueno aquí la encontramos aquí se la vamos a dejar entonces si gusta agradecer agradecerle a los suscriptores del canal usted mira el video si y por qué no nos dijo antes no me da muy igual y por qué no nos saludó cuando entrábamos gordo la Ale que que no había dicho nada un duque ahí que yo venía a ver aquí ah ella era gordo gordo beso pero yo pensé que alguien le había dicho alguien me ha dicho cama para que ella me hablaba porque ya hay yo que eche cama pero no escuché huevos parecida a la bicha de ellos pero es que me viene así como medio extrañado si siempre he visto los videos ah ok cuál es su nombre Carmen Valladares Carmen Valladares vaya Carmencita entonces aquí está su bolsita de ayuda ya sabía usted que estábamos haciendo esta que con los colecta si estaba viendo los últimos videos que vi por el tiempo también cuando decían que Angie se iba y no si y se imagina que alguna vez íbamos a ir por aquí por esto a dar una ayuda imagino que no va no y siempre las ayudas que dan como de lámina las alegrías que le dan a los niños y siempre decía ojalá toque algo y aquí estamos gracias a Dios gracias a Dios a los suscriptores que dan sus donaciones y a ustedes porque ustedes son una base fundamental también muchas gracias bueno se les felicita bastante por el trabajo que dan gracias bueno entonces un gusto y nos quedáramos aquí a platicar con usted un rato más pero nada más ya las últimas bueno con permiso muñecas las niñas de ellas aquí las vamos a dejar no se preocupen si aquí se las dejamos son una niña y uno en camino no 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 pues si viejo choco pamado hay tortillita hay tortillita hay tortillita hay que darle uso viejo mira guayabita no quiere guayabita guayabita usted ganaste quiere por todo ya 24 23 aquí hay una que te iba y todo ya es la que se reventó el aceite ah pero igual se va a regalar obviamente solo que el azúcar está llena aquí también ok ok vaya entonces nos vino a encontrar acá usted vaya entonces por aquí le vamos a dejar su bolsa de paquete o paquete alimenticio si gusta agradecer lo puede hacer a la persona que mira estos videos aquí en la cámara le voy a agradecer un palito que lo necesito con mi canilla y yo lo agradezco mucho y no saben cómo me me va a servir bueno eso es bueno le sirva de mucho bueno entonces por aquí la vamos a dejar allá adentro que se lo dejen con permiso entonces adiós que se lo dejen